Lo que te voy a contar es la historia de una antigua batalla. Esta es la compañía de la luz en su batalla más importante en la que se enfrentaron contra Valtor. Valtor no era un hechicero corriente. Cuando los grandes dragones crearon el universo, una pequeña chispa de su fuego cayó en la oscuridad. Las tinieblas se mezclaron con el poder de la llama y fue entonces cuando le encontraron las tres antiguas brujas. ¿Se refiere a las antepasadas de las tres? Sí, cogieron la llama y le dieron forma humana y lo llamaron Valtor. Le criaron y cuando fue lo bastante mayor lo enviaron a conquistar todas las dimensiones mágicas. ¿Pero quiénes eran esos guerreros? ¿Qué era la compañía de la luz? Era una orden muy valiente formada por los mejores caballeros, hadas y hechiceros. Fue fundada por Mario Niritel, tus verdaderos padres. Entonces fundaron la compañía de la luz para luchar contra las tres antiguas brujas, ¿no? Exacto. Cuando las hechiceras destruyeron tu mundo, Domino, tus padres pensaron que también tú habías muerto en la tragedia. Entonces comprendieron que había que acabar con el mar.